¿Qué es la importancia de conservar el recurso suelo y el recurso agua? Desde nuestro grupo estamos trabajando fuertemente para poder transmitir la importancia de conservar el recurso suelo y el recurso agua. Tenemos que tender desde los conocimientos actuales, los conocimientos científicos que desde nuestro grupo de investigación estamos propiciando, a hacer una conexión con esos conocimientos ancestrales que ya nuestros antepasados tenían. Desde la devolución a la tierra de esos residuos de cosecha que generaban hasta la construcción de terrazas que, si bien para esta zona no se aplicaban las construcciones de terrazas incaicas, son realmente ancestrales, tienen miles de años. Y esas prácticas, esos conocimientos básicos los estamos aplicando o los propiciamos para que se apliquen en nuestra zona a través de modificaciones, pero que tienden a reducir la erosión. Actualmente los sistemas de producción tienden a una sobreexplotación y a un uso irracional de estos recursos que les comentaba, suelo y agua, en el sentido de que no hay una reposición de nutrientes, no hay una rotación de cultivos, hay un uso inapropiado de las tierras en pendientes, un uso inapropiado o inadecuado del riego. De esta manera tenemos que entender que la devolución a la tierra tiene que hacerse desde el entendimiento de que tenemos que reponer esos nutrientes que estamos extrayendo desde los cultivos, desde la producción misma y que todo efecto que hagamos sobre la tierra va a tener una incidencia sobre la comunidad, sobre la población. De esta manera también pensando en el riego tenemos que entender que nuestra zona presenta en la mayoría de los casos calidades del agua que no son adecuadas y que un riego inapropiado podría llegar a estar perjudicando la calidad de ese suelo, con lo cual aceleraríamos más aún la degradación. Todas esas degradaciones las podríamos evitar o las podríamos revertir pudiendo avanzar en prácticas conservacionistas, lo que llamamos prácticas conservacionistas. Deberíamos apuntar a la reposición de nutrientes como decía antes, en este sentido esa reposición debería ser racional de acuerdo a las extracciones que estamos haciendo a través de los cultivos, deberíamos pensar en prácticas conservacionistas que tiendan a reducir la erosión. En este sentido estamos llegando a la comunidad, tanto a la comunidad, la población, como a los productores y a los niños, tratando de demostrar, de hacer entender que el cuidado de estos recursos es tanto importante para la producción actual, para el uso y la calidad de vida de la comunidad presente, como también las comunidades próximas a venir y que este entendimiento, esta comprensión tiene que ver con volver a conectar con las raíces, volver a conectar con los conocimientos básicos que traemos y que fueron de alguna manera estudiados y aplicados ancestralmente.